¡Hola bichitos! Hoy estamos aquí con un reto que es 3 Market Shows Challenge Pero... ¿Tres zapatillas? ¿Por qué? Es porque nos acompaña una amiga nuestra que se llama... ¡Paula! ¡Vamos a hacerla! ¡Hola! ¡Hola bichitos! Hemos traído para que nos ayudes a hacer este reto. ¡Qué guay! Pues venga, vamos. Nos reto una cosa. ¿El qué? Los rotuladores. Producción por favor para los rotuladores. Producción por favor para los rotuladores. Producción. ¡Gracias! Producción para mí. Aquí tenemos los antifacis. ¡Qué monstruo! ¿No un gatito? Las playeras. Las playeras que las vamos a colorear. Por fuera. Porque... Es que si no, no tiene sentido. Ya. Pues... ¿Quién piensa? Tuyo, Julio. La número uno. ¡Paula! Vale. Vale. Tenemos que abrir el estuche. ¿Paula? ¿Cómo lo estoy a que le tiene? Vale. ¿Cuántos tengo que coger? Tres. Tres. Porque eso se llama... Three Market Challenge. ¿Solo tres? Sí. Vale. Vale. Primero vamos a moverlas un poco. Así. Venga. 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 Hasta allí. Venga, coge. Uno. ¡Hala! ¡Guay! Un... Dos. ¡Uhojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Una parte de los ojos! ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿Por qué soy el número dos? ¡Hay otro amarillo, Julio! ¡Ay! ¡No me robes el amarillo! ¡No me robes el amarillo, Julio! ¿Este? ¿Sí? ¿Este? ¡Sí! ¡Y este! ¡Qué asco de rotulador es este! ¡Vale! ¡Te he corrado el amor morito! ¡Vale! ¡Y venga, Julio, tápate! ¡Y lo doy a morro! ¡Ya! ¡Que me aburro! ¡Ya está! ¡Este! ¡Este! ¡Has cogido dos, eh! ¡Este! ¡Eeeh! ¡Has cogido dos! ¡Pues por eso! ¡Es uno cada vez! ¡Y este! ¡Bueno! ¡Pero también! ¡Bueno, vale! ¡Pues bueno, bien! ¡Este va el verde, pero bueno! ¡Pues bueno! ¡Bueno, vale! ¡El naranja también me sirve! ¡Pues comenzamos! ¡Venga! ¡No sé! ¡Este va el verde! ¡No lo que voy a hacer! ¡No muy bien! ¡Yo! ¡No lo que! ¡No lo que! ¡Pues me lo dejo! ¡Por eso! ¡No lo que voy a hacer! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Es el dinosaurio que cuando levanta esto significa que estás en su territorio. Que no me acuerdo ni de cómo se llamaba pero sale en Jurassic Park, me encanta. A ver, ¿por aquí qué tenemos? Yo estoy haciendo ahora mismo una nube. ¿Una nube? ¿Y por aquí qué tenemos? ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Hola! Estoy haciendo lo que puedo, que yo no soy malita. ¿Quién ganará este reto? No sé. ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡No te claves! Así que calla. Yo creo que lo vaya a ganar, Cristina. Para mí. Yo creo que hay que iris tú. Ya hemos terminado, ahora vamos a por la segunda. Vale. Aquí. ¿Puedo hacer otros dinosaurios nomás? Lo que tú quieras. No. Él es. Él es. Él es. Él tiene el héroe. Él es. No lo pintes. Ahora voy a poner... El colorín. No sé si dejarlo en el colorín porque es que no se me jodan. ¡Ajá! Yo ya tengo que hacer igual que la otra. ¿Cómo queda? Porque es que si no dirás que el chalco quedó por acá. Y un chalco de barro. ¡Claro! ¡Clarco de sangre! ¡Cómo me lo sabías! Porque ha dicho un chalco de barro. Un chalco de sangre. Es que si no dirás que el chalco de sangre. Bueno, bichitos. Ya así han quedado nuestras playeras. Sí, es que mira. Aquí he hecho las mías. El mío es que es un chalco de sangre. Como iba a pintar toda la playera de rojo, pues lo calqué con negro. Ya la mía puso mi nombre. También hizo esta. ¡Ruah! ¡Ruah! Y por aquí, unos rotuladores. Y por aquí, va a dar un susto, un... ¡Tres! ¿Crees que habrá ganado? ¿Eso que dice error? ¡Yo hombre! ¡He ganado yo! ¡Ya ganado en los comentarios! ¡No! ¡Esto es un... ¡Volcán! ¡Uuuh! Dejad en los comentarios quién ha ganado de los tres. Y no olvidéis suscribiros. Y darle like. Y compartirlo con vuestros amigos. ¡Adiós, bichitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!